¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo entregador de The Legend of Zelda Diminished Gap. Vamos a proseguir con nuestra gran aventura, recordarán en el episodio anterior, que este... Batis se apoderó del rey de Irule. Entonces, aquí son los guiaditas. En esas no se hacen el paro con el jequito de las pinches balas, o las bombas, porque siempre me las estoy acabando. Y este, pues vamos a continuar aquí, dando el rol y buscando esto. ¡Ay, pues les he dicho! No, no. Lo probable es. A ver aquí... ¡Ahí, güey! Vamos a ver qué hay de este lado. Planteo una semilla Digo, sean unas semillas Pero por mi casa no hay forma de que agarre nada Vamos a ver si no tiene alguna piedra No Mejor esquivarlos Región inexplorada de Tabanta Fantana peligrosa No olvides las botas de Pegaso Oh, las botas de Pegaso Cierto Oh, pinche pojarraco Para venir acá Así que esta es la región inexplorada De Tabanta Este pantano es muy peligroso Sin embargo debemos de cruzarlo Para llegar hasta el siguiente Elemento, no podemos rendirnos Ahora, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos todos allá Pero Aquí no podemos cruzar Oye, Link, parece que es imposible Atravesar El pantano Después del pantano El pantano Caminando Tendremos que pensar en otra cosa Otra cosa Oh, perdón Salí el Ponteo del mazo Oye, si me parece que es mucho malo Curazado Oh, bombas La cosa aquí es que tenemos que tener Las botas del Pegaso Pegasus Ryusiken Si alguien vio De que se enseñar Sabe de que estoy Ah, pinche una madre Pucha araña Sabe de que estoy Blandero Bueno, pues hay que ir A la zapatería Del Rucaira Este A ver si ya nos da Unas botitas No, chico 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 cayó bien jetón este cabrón ok, vamos a súbete cabrón ok, vamos a ¿tú no serás Slim? el chico que intenta reforjar la espada sagrada de Melta perdón, Melta me ha hablado de ti que guay que guay es así como que chingón, que cabrón yo también quiero vivir aventuras pero no puedo faltar a mis obligaciones necesitas unas botas de Pegasus has tenido suerte antes hay unas mientras le mordomías, así que tienes que conseguir que Le Slam remate y te las da no hay quien, despiértate cabrón cuando se duerme profundamente si quieres despertarlo enseguida lo mejor es que visites la tienda de sirope, seguro que te recomienda algo, están un poco lejos pero bueno ok, nuestro siguiente objetivo es ir a buscar la fórmula secreta del Dr. X para hacer las chicas superpoderosas para despertar a este cabrón porque cuando se duerme no hay nadie quien lo despierte entonces vamos hacia vamos, 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 vamos este a ver hay que ver el mapita ok, la cosa está por acá pero por aquí no podemos pasar porque aquí hay un lago entonces y bueno la cosa es por acá ok, entonces a lo mejor ahora si ya podemos pasar por la granja Long Long no se acuerdan que en el episodio pasado no pudimos este en el episodio pasado no pudimos pasar ¿verdad? porque cabrón este dejó las llaves adentro ¿verdad? entonces no nos dejaba pasar a por la granja Long Long entonces vamos a intentarlo chico ok, ya para de mamar ah, por acá no es por acá no es acá está la pinche granja ahora sí ay, joder ay, joder menta, no no me gusta la violencia general pero si me pego tenemos de qué hacer ¿verdad? pinche tacaño no nos dio nada vamos a ver qué dice este cabrón hemos perdido las llaves y no podemos entrar en la granja adentro hay unas llaves de repuesto ok ahora sí en el episodio anterior no pudimos pasar porque no habíamos ido a la este a la zona inexplorada de Tabanta y por lo tanto no habíamos este necesitado las botas de Pegasus Ryusiken así que pues por lo tanto entonces todo todo tiene que ver con una cosa entonces una cosa te lleva a la otra ok si no pasas una cosa pues no pasas la otra por aquí debe de estar la llave ese cabrón aquí está hemos conseguido la llave de la granja no no ya podemos abrir perfecto ok hay que regresar por el mismo lado cállate hero pero si es la llave de la granja no sé cómo lo has conseguido pero te lo agradezco muchísimo cómo te llamas amigo así que que bonito nombre si vuelves a pasar cerca de los lagos de ilia pasa a visitarnos muchas gracias hasta la próxima bien pues así ya pasamos vamos a yo sé que tienes una piedra carnal si quieres ir al lago de ilia usa nuestra granja como atajo perfecto pero yo sé que tienes una piedra por ahí no no tiene piedra el cañón ok entonces ahora sí ya esto va tomando ritmo ya va tomando este camino como debería de ser vamos a ver que hay acá o un cofrecito bien bien hemos conseguido 50 rupias que maravilla y bien pues con estas 50 rupias espero que te hayas divertido esto es un video cortito pero vas a tener más el día de hoy así que no te desesperes que tranquilidad encima están llenas de vacas que rico le gustan las vacas entonces el día de hoy vas a tener más videos así que no desesperes nos estamos viendo en el próximo capítulo y pues recuerda dale manita arriba un like a favoritos y todo eso que en realidad como ayuda parece que no pero si nos ayuda demasiado entonces pues si ya llegas hasta acá comenta y pues espera la segunda parte de este capítulo perdón de este episodio como lo quieras decir bueno nos vemos gracias y ¡Suscríbete al canal!